Bien, bien, suficiente charla, vamos a darle, tengo miedo Oh, 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 para, para, para Uy, tengo la mitad de vida, no lo voy a lograr No, 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 para, para A ver, a ver, atentos, atentos Atentos, ay, ¿qué? Pero no me dio ningún golpe, ¿qué le pasa? A ver, a ver, a ver Ah, ¿será porque el poco daño que le estoy haciendo? No, creo que no lo voy a pasar Uy, lo bueno es que no hay límite de tiempo A ver, a ver, a ver Ole Bueno, a ver, está haciendo algo Pero tiene tres, va a... Tiene tres barras de vida, a ver Ay, Dios Estoy usando mal la evasión No entiendo Oh, ahorita Oh, oh, que hago, que hago Like Oh, oh, oh Uy Oh, ah, es infinito Ah, pero rayo infinito Está usando el máximo Rayo infinito esto A ver, ya le voy a sacar una barra de vida Creo que es así el nivel Se está dejando golpear En el tipo de serie hicieron esto A ver Like Oh, ya Oh, oh, oh Dios Uy, la máscara No me digas que se va a sacar la máscara Esto es una batalla Es una cacería Dios mío Oh, oh, oh ¿Qué es esto? No me digas que va a ser sin forma, mantis La risa lo es todo ¿Qué? No, 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 por favor A ver, a ver Uy, Dios No puedo leer ahora, así que lo siento Me sacó la vida Dios mío, voy a morir Voy a perder Es que me sacó toda la vida de un golpe A ver Si uso la última parece que la voy a cagar Porque ahí voy a recibir daño seguro A ver Vamos a probar Si pierdo, bueno, no importa Lo vuelvo a intentar Pero tengo que ir probando cosas A ver, doscientos vidas Y esos pilares Es lo mismo que Elisia Este tipo puede invocar Ah, no Este tipo usa los pilares Para, para, para Antes que me pegue Elisia podía sacar unos pilares Ole O sea Apenas lo estoy esquivando, creo No sé si estoy teniendo suerte O directamente Es así el nivel A ver, a ver Dice que Perfecto Ahora mismo Calpas está como loco Así que va Su ataque Sal Ah, es todoterreno Claro O sea Aumentó Me morí Me morí Pero no puedo usar low A ver, a ver Ahí está No, pero igual no le saco nada Bueno Ahora Calpas como está Como loco al máximo Su ataque cubre más rango A ver, a ver Sí, pero no sé si estoy teniendo suerte O el nivel es así Porque a ver No puede ser que sobre Ah, no me muero Me parece O es porque tengo la ulti Ay, pero no hay dificultad Si entonces Si no me muero Me morí Ah, no, no Ya, ya, ya Ay, ay, ay Bueno, para loco Que estás re roto, hermano Dame chance Que yo estoy jugando acá con el miedo de no morir La primera vez que siento algo de dificultad A ver, quiero creer que tengo un límite para revivir Ya me morí una vez y reviví una Así que En fuerza pura no hay nadie que le gane En fuerza pura no hay nadie que le gane O no sé si tengo que perder Será posible La verdad No, no lo digo Pero no puedo usar la U ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Dios mío Ay, me olvidé de cambiar el soporte Era que me doy cuenta Gime Gime con el fuego Creo que no le hace nada a Calpes A ver, a ver Ya le estamos a punto de bajar la otra barra Vamos a usar la ulti Estaba guardando maná Déjame disculpar Un poquito de CP Ya con esto creo que le podemos sacar la ulti Ah, la Sí, sí, sí A ver Acá tiene que cambiar algo, creo Tal vez se vuelve más difícil Sí, a ver La voz es increíble Oh, Dios mío La revive Oh, oh, oh Pero, ¿qué? Dame chance Ay, pero 30 segundos No, no, no lo voy a leer No lo voy a leer No lo voy a lograr Me morí otra vez No lo voy a lograr 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 Se me está tirando todo Calpes Vas a arruinar mi computadora Lo logré ¿Qué es esto? Así que así se ve calpas Hijo de Qué facho Qué bestial Dios Qué grosso A ver O sea O sea, te la creo que Los gobernantes Te la creo que los gobernantes No sean rivales para ellos Es que mira lo que se hizo Al final esto es todo lo que tienes Dice que le recordó a la primera gobernante Que Calpas mató Morió tan rápido Que no tuvo tiempo de disfrutar nada O de ver su cara de desesperación Va a darle otra oportunidad Que diga sus últimas palabras No Eso quiere decir que no piensas detenerte ¿Verdad? Si simplemente querías una pelea donde nos detuviéramos No hubieras venido conmigo Para mí todas las cosas Tienen que tener un final Y esta es la manera de hacerlo Esto es plan de Mayme Esto es plan de Mayme A ver Es cierto Las últimas palabras Van a llegar el día que las diga Pero no van a ser ahora Ay Dios Después del día de hoy Tú y este lugar van a dejar de existir Vamos a ver Vamos a ver Quien es el último Estar de pie Uy 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 A ver Sigue el último round El aire nuevamente Se volvió a sentir Demasiado calor Todo a su alrededor Estaba siendo evaporado Y era difícil respirar Calpas levantó su mano Y eso era señal para May Que definitivamente iba a morir Es imposible de esquivarlo Rompí con tu destino Aponia ¿Qué? Aún así no había respuesta No había palabras No había nada ¿Qué? No ¿Qué? ¿Me equivocé en algo? No era un accidente Pero aún así no había nadie Quien la pudiera ayudar Hermano No me Chicos ¿No lo logró? ¿Me equivocé? ¿No lo logró entonces? ¿No lo logró entonces? ¿No lo logró entonces?